Este miércoles a las 6 y 30 juegan Abrego y Linsay Deportivo Toti, a las 8 y 20 de la noche repuesto la rotina y librería Obregón, el jueves a las 6 y 30 R3 eventos e inversiones chinchilla y a las 8 y 20 el Palomar frente a Atleti Football Club y el viernes cierra la fecha con los partidos entre Comuneros y Villaparaíso a las 6 y 30 y Sebastopol con los pibes a las 8 y 20 descansa convención. ¡Suscríbete al canal!